Vámonos hasta Acapulco con nuestro compañero Raúl Flores para que nos actualice lo que ha sucedido en el puerto a raíz del impacto de Otis la noche del martes madrugada del miércoles. Raúl, cuéntanos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pascal? Un gusto escucharte a ti y saludar a los amigos del Auditorio de Imagen Radio e Imagen Multicast. Son días largos, noches eternas para todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que gracias a ellos poco a poco se recupera la energía eléctrica en este centro turístico. Son jornadas largas de 24 por 24, así le llaman ellos, pero también no nada más ellos. Diferentes gobiernos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, incluso Ciudad de México y Estado de México, los que han llegado con sus trabajadores y se han volcado precisamente para limpiar lo más rápido posible de la mano con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México para limpiar todas las vialidades dentro del centro turístico y también ya van hacia algunas comunidades cercanas con la única finalidad de que entre, de que se dé paso a toda esta ayuda humanitaria que está llegando. Cuando vemos sobre la Autopista del Sol, pues cientos de camionetas, de particulares, de empresas, de seguridad, de todo tipo de empresas que llevan alimento. Desgraciadamente el pillaje, como lo hemos venido mencionando desde un principio, pues también está a la orden del día. Ha habido conductores que bajo amenazas de romper los cristales a su auto o incluso con armas de fuego, pues los obligan a dejar toda su ayuda a los en las comunidades cercanas, en las colores cercanas al puerto de Acapulco. Es por eso que interviene el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina para apoyar. Pero también, Pascal, hemos ido a una comunidad de Coyuca de Benítez, ejido viejo, donde el desastre se huela y se percibe desde esta entrada a la comunidad. Pero, ¿qué te parece si vamos a pedirle a los amigos de Multicaz si nos pueden mandar a la siguiente nota? En la comunidad de ejido viejo del municipio de Coyuca de Benítez, se percibe la desolación, la destrucción. Para entrar a esta comunidad primero, se debe de pasar un encharcamiento de 80 centímetros de altura, que hace casi imposible el acceso. Se continúa con un recorrido de 5 kilómetros, esquivando postes con cableado eléctrico, árboles y palmeras que se dieron ante las fuertes ráfagas de viento, imágenes de la antesala de la destrucción. Este huracán impactó totalmente en nuestro poblado y en nuestros alrededores. Fue exactamente 12 de la noche cuando empiezan los vientos. A la una se nos mete el agua de todo el arroyo que tenemos cerca de la población y fue devastador. Aquí, la vida continúa. Un trabajo en equipo. Algunas mujeres lavan la ropa para quitarles el lodo en el río que destruyó sus hogares. Otros, limpian las habitaciones mientras hacen el recuento de los daños. Pérdidas que incluyen electrodomésticos, ropa, dinero y alimentos especializados para menores de edad que hacen falta en este momento. Necesitamos la ayuda de todos, perdimos todo, no nos dejó nada. Yo necesito rompa y guérpes para mi niña porque tiene síndrome de Down. Y estamos vivos de milagro. Espero que vengan el apoyo porque ya se tardaron, no vemos nada. Hay muchas zancudas, los niños se están enfermando, necesitamos medicamentos. Destrucción de casas que nada tiene que ver con la iglesia de la comunidad, que quedó intacta. Incluso, la Virgen María fue movida de su nicho por las aguas del río para depositarla, intacta, de manera delicada, a la entrada de su casa. Hoy, la comunidad de Gido Viejo del municipio de Coyuca de Benítez necesita comida enlatada, agua, comida para bebés y zapatos. Necesita la solidaridad de todos para que se pueda recuperar de este desastre natural que nuevamente pone a prueba la solidaridad de los mexicanos. Con imágenes de René Patraca, Raúl Flores Martínez, Imagen. Y esto es lo que se vive, Pascal, en Ejido Viejo, en el municipio de Coyuca de Benítez. Y así, son decenas de comunidades donde todavía las Fuerzas Armadas no han podido llegar a esta ayuda. Y esto se debe, como lo mencionamos en un principio, a que todavía las carreteras, estas federales, están obstruidas. Y poco a poco, nos comentaban, dentro de la estrategia que se tiene para la ayuda humanitaria por parte de las Fuerzas Armadas, que lo primordial es restablecer la energía eléctrica, limpiar las realidades para que así pueda ser más factible esta ayuda. Es lo que se vive en ese momento. Ya el día de ayer domingo, sobre la costera Miguel Alemán, pues ya hay varios puntos donde ya hay lo que se tiene de señal de telefonía celular. El Internet es lo que está fallando muy, un poco ahí, en algunas zonas sí es buena, en otras zonas pues finalmente no hay, pero el restablecimiento de la energía eléctrica se está dando. Afortunadamente también ya el transporte público empieza, empieza poco a poco después de estos largos días donde hay escasez de gasolina. Todavía la hay hasta este día. Muchos vienen de Acapulco hacia lo que es la capital del estado aquí en Chilpancingo a surtirse tanto de combustible como de agua y alimento, que también ya está escaseando en esta parte de la capital del estado de Guerrero. Bueno, volvemos hasta Acapulco con nuestro compañero Raúl Flores y escuchamos en tu crónica, Raúl, lo que sucede en el municipio vecino de Coyuca de Benítez. Y esto pues es una muestra clara de que esta tragedia causada por Otis pues no se limita al puerto de Acapulco. También hay otros municipios guerrerenses y comunidades rurales de Acapulco que están igual o más afectadas. Así es, Pascal, más afectadas porque hasta el momento no ha llegado pues la ayuda de los tres niveles de gobierno. Poco a poco se restablecen las comunicaciones, incluso los accesos a estas comunidades. Primero tienen que limpiar por las carreteras y restablecerlas porque en algunos casos se están rotas esas carreteras. Lo comentábamos ya para terminar, Pascal, la vida se empieza a normalizar y hay algunos restaurantes en el puerto de Acapulco que han empezado a abrir con lo poco que tienen. Al igual hay personas que ya empiezan a vender sus productos como pizzas o también como algunas tortas ahí sobre la costera Miguel Alemán, pero la gasolina, ese es uno de los graves problemas porque hay largas, largas kilométricas filas para que te venda poco combustible y en el caso de Chilpancingo podemos conseguir gasolina pero a un precio por arriba de los 30 pesos. Incluso tenemos que hacer un poquito, un poquito de, como se dice, de guardadito para que no te haga falta gasolina, pero también te la pueden vender bajo la consigna de que no te dan ticket para facturar. No hay ticket para la facturación y para la comprobación porque saben ellos mismos que lo que están haciendo es un delito y para no dejar huella pues no te dan ese ticket pero aún así sigue el abasto de gasolina, el desabasto propiamente porque todos los vehículos oficiales cargan aquí en Chilpancingo para poder llegar a Acapulco porque si buscas llenar tu tanque de gasolina en las gasolinerías del puerto de Acapulco pues simplemente no te lo van a vender, te venden 10 litros, 20 litros como máximo. En el precio, pero aquí en Chilpancingo hasta 30 pesos te venden el litro de gasolina. Bueno, pues uno de tantos efectos de Otis. Estimado Raúl, ya nos decías el otro día cuánto costaba una botella de agua de 600 mililitros, más de 100 pesos. Gracias Raúl, estamos pendientes de tus colónicas, muy amable. Te agradezco Pascal, muy buenos días. Gracias, ahí está Raúl Flores desde el estado de Guerrero en esta cobertura especial de imagen.